¿Cómo se modificó el agricultor? Yo creo que siempre que se habla de glifosato, se habla de maíz transgénico, porque la mayoría de los maíces transgénicos, cuando se siembran, y por eso están prohibidos aquí en México, se siembran y se eliminan las malezas con este tipo de herbicidas. Pero resultan agresivos para la salud los maíces cultivados de esta manera. Hay aquí un asunto de índole económica y política, Antimio, estarás de acuerdo. La gran importación que hace México de maíz proviene, entre otros países, principalmente de Estados Unidos. 4.700 millones de dólares, 4.700 millones cada año. ¿Qué maíz es el que traemos de Estados Unidos a México? ¿El maíz para alimentar al ganado o el maíz para alimentar a los humanos? Al que México siempre se opuso. Y el canciller aquí o vuelve a mentir o significa que no entendió las negociaciones. Y no sé qué es más grave. Porque él dice, la embajadora había aceptado el acuerdo de tercer país seguro antes de que yo llegara y por eso no le tuve confianza. A ver, ningún embajador de México profesional acepta nada si no tiene instrucciones de su gobierno. Y yo no tenía instrucciones del gobierno. Entonces, claro que yo no lo acepté. Segundo dice, ¿lo aceptó a cambio de dinero? ¿O quería que lo aceptáramos a cambio de dinero? Porque venía de Turquía. Precisamente porque yo conocía muy bien Turquía y el acuerdo al que llegó Turquía con la Unión Europea. Es por lo cual siempre me opuse al acuerdo de tercer país seguro. Y justamente negociación... A ver, exacto. Tocas un punto clave, Marta Bárcena. Tú fuiste representante diplomática de México en Turquía, hoy país que está en la etapa de sufrimiento de toda índole. Tú conoces muy bien el término... Turquía le abrió la puerta a refugiados sirios en su territorio. Estamos hablando de tres a sus hijos enfermos. Mira, Pepe, lo que nosotros hacemos desde nuestra parte, desde la parte de Casa de la Amistad, sí es apoyarnos mutuamente. El gobierno nos apoya a nosotros, y te platico rápido. Nosotros apoyamos 1.200 niños del sector salud. Los apoyamos en el acompañamiento de su enfermedad. Pero quien cumple con la labor de las quimioterapias y las medicinas es el gobierno. Entonces lo que nos toca a nosotros en Casa de la Amistad es la parte de acompañamiento, la parte de darles un consuelo. Cuando se presenta un tema de cáncer infantil, y tú eres padre, yo soy madre, es triste saber que llega un niño y le diagnostican cáncer. Lo que hace Casa de la Amistad a través de las trabajadoras sociales de los hospitales del sector salud, a los cuales apoyamos con 1.200 niños, es el 24% de los 3.000 niños que entran en los hospitales del sector salud. Los otros 2.000 de los 5.000 casos anuales están en clínicas del Issste, del IMSS y hospitales privados, Pemex incluso. Pero lo que nosotros hacemos es mucho más lindo y es mucho más... ...por la ley del Servicio Exterior y ventilen estas cosas que en su momento se quieren haber ventilado de manera interna. Ahora, años pasados, decir que se ocultó, que se mintió, pues me parece fuera de lugar para un miembro del Servicio Exterior mexicano. La embajadora es miembro del Servicio Exterior todavía, Alejandro Celorio. ¿Hay algún tipo de sanción contra ella por violentar la normatividad interna de los miembros del Ejercicio Diplomático Nacional? Dice la ley y su reglamento que el sigilo profesional está impuesto a los miembros inactivos y aún a aquellos después de que se retiren. Hay un procedimiento interno, disciplinario, habría que evaluar, y eso lo hace la Comisión de Asuntos Disciplinares, evaluar el alcance de la posible violación a la ley. Pero yo creo que es más una cuestión en el fuero interno. Nosotros estamos entregados como diplomáticos a defender los intereses de México y a ser leales a sus instituciones. No se vale. Eso siempre generaba mucha tensión. Y también lo recuerdo en la época en que el embajador fue Jesús Silva Gerso Flores y el canciller era José Ángel Gurría. Entonces, tampoco es la primera vez que sucede esto. Lo que pasa es que nunca se habían aireado, creo que, tan claramente las diferencias entre estos dos personajes. María Amparo, concluimos, ¿te parece? Claro que sí, Pepe. Cuando hace su relato de cómo fueron las cosas en Marta Bárcena, que hace un relato muy puntual en tu entrevista, y lo hizo durante el día y en sus redes sociales, pues tiendo a pensar que, en efecto, lo que ha ocurrido aquí, que, como bien dice Leo, ya había ocurrido muchas veces antes, es a quién le da primacía el presidente. Marta Bárcena, por lo que nos platica, optó después de que descubrió que no iban los mensajes directamente al presidente López Obrador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.